¿Cómo están amigos de Telemundo Houston? Les saluda Cindy Burbano con el calendario comunitario. Hoy, 25 de mayo, se conmemora el Día Nacional de Niños Desaparecidos. Y es por eso que la campaña Tome 25 busca motivar a padres a tener una conversación de 25 minutos con sus hijos acerca de los riesgos y peligros relacionados con el uso del Internet. Con el comienzo de vacaciones a la vuelta de la esquina, la comunicación abierta con sus hijos es esencial para un verano seguro. Para obtener más información, recursos y consejos sobre cómo tener una conversación con su hijo, usted puede visitar la página web que ve en pantalla. Entre tanto, les deseo un buen fin de semana feriado y yo los espero en su noticiero Telemundo Houston a las 5 de la mañana este lunes, seguido por Breves AM en punto de las 6.24. Juntos somos Telemundo.